El programa de ayer en las últimas semanas pasándote esta brutal banda de auténtico black metal infernal, ya en el mes anterior entrevistamos a parte de la otra banda que forma este fantástico split entre dos bandas realmente demenciales, brutales, dentro que es la escena más negra, más oscura del black metal colombiano a través de la Magic Hall Pro Action, entrevistamos el mes pasado a la oscuridad y ahora bueno en este día de hoy pues como venimos recordándote que muy pronto lo teníamos en entrevista en exclusiva, pues es aquí que por fin tenemos a la otra banda que comparte este fantástico split como te decía, que ya por título Evil Heart Instigation from the Southlands, como es Elzebet, una banda que viene fuerte, fuerte, con mucha andadura, con mucha trayectoria desde el año 91, auténtico black metal medalla, auténtico metal. Ander, incluso participaron en ese compilado edición limitada black metal medalla hace un año aproximadamente y bueno al frente siempre de la formación el señor Dark Moon desde el año 91 y últimamente ha acompañado en batería por TAP4EV y licandro en guitarra. La verdad que esta banda se viene enormemente brutal, tanto como es así como ese tema que está sonando de fondo, mis palabras, noche de luna llena, un auténtico torbellino, un auténtico vendaval infernal desde el propio Averno. Nada más, pues nada, como siempre digo, cuando entrevistamos a bandas del otro lado del charco, en esta vez vamos a estar haciendo el llamado, como te decía, a Medellín, a Colombia, a la región de Antioquía, concretamente a esa fantástica ciudad, Medellín, Colombia. Y así, sin más preámbulos, voy a decir, como siempre digo, cuando entrevista a una banda del otro lado, muy buenas tardes Colombia, acá buenas noches, ¿cómo estás señor Dark Moon? Bien, disfrutando el invierno. Dime, dime, invierno, sí, aquí estamos en el invierno, la verdad que sí. Sí, aquí hay mucho invierno, pero todo bien, todo bien. Todo bien, como decía, un material este realmente extraordinario, ya entrevistamos semanas atrás a la gente hermana, a la gente de oscuridad, no podíamos pasar la oportunidad de entrevistar también a la otra parte que forma este split, pero Dark Moon, yo creo que interesante, tenéis una trayectoria extensísima, no así con el material editado, yo conozco una demo del 97 y ahora este split, no sé si habrá algo por medio, bueno, antes comentaba ese compilado, Black Metal Medallo, en fin, pero yo creo que deberíamos de hacer un pequeño repaso de toda esta extensa trayectoria, porque se vienen ustedes ya desde el 91, casi nada, ¿eh? Varios años, varios años, entonces, grabamos un demo, por siempre Necroluz, sacamos 200 copias en cassette, después Necroluz recoló redito en CD, participamos en una compilación, To Me The Storm, en cassette, con el tema por siempre Necroluz, y ahora grabamos este split con oscuridad. Pero bueno, me gustaría que comentaras cómo ha sido todos estos años, un poco el ir y venir de la banda, ¿cómo ha sido estos años para Elzebet? Bueno, ha sido duro porque han habido cambios en la alineación, Baet pues tocó, se retiró porque por problemas personales de él, Darford Everett también se retiró por problemas personales, yo seguí solo con la banda, hubo unos integrantes pero como cosas raras no sirvieron, entonces, más o menos hace 3, 4, 5 años que nos volvimos a reformar, y ya tenemos dos músicos más invitados a los conciertos, este muchacho Maxi Fada de Infernal, y Tamuflajel, donde como bajista, que también pertenece a la banda, pagan la domination aquí en Medellín. Ahora mismo se supone que con este material, la banda ha vuelto a resurgir, ¿no? Sí, porque ya hemos tenido varios conciertos, varias propuestas, vamos a ver si se graba un split con otra banda de aquí, en el EP, y ahí vamos, preparando el nuevo material para el CD. Bueno, antes de hablar de eso, yo voy a poner lo que tengo de fondo a mis palabras, un poquitito de la tumba. Y bueno, yo veo ahí no solo black metal, que hay bastante para dar y tomar, pero también veo otras influencias. ¿Cómo se puede decir que ha ido evolucionando la música, el sonido de el CD durante todos los años, y cómo se podría definir actualmente, si es que tiene algún matiz que lo diferencia del resto de bandas del old school black metal? Bueno, el género lo definimos ultra medial black metal. Utilizamos guitarras acústicas, nada de teclados, y solo black metal crudo, endemoniado y satánico, sin huevonadas extrañas. El sonido, realmente a la hora de grabar no utilizamos muchos artefactos, pederas análogas, guitarras, el bajo, las guitarras acústicas, la batería, sin, sin, ¿cómo es que se dice? Sin trigue, sin cosas de esas, nada, todo muy crudo. Es el sonido del CD. Las influencias, bueno, rock and roll, heavy metal 80, y música clásica. De hecho, yo casi no escucho bandas de black metal, para no parecerme a las demás. Escucho otro tipo de música, ya sea música clásica, barroca, o, o heavy metal, bandas viejas. Esa es la influencia. He visto por ahí, en, en algunos sitios, que, que, que nombran vuestro sonido, como, black metal del medievo, no sé si eso será así, o no. Sí, por la guitarra acústica, porque me, anotó, me gusta mucho esa época. O sea, también muy crudo en esa época, no, nada moderno. Desde, este material, que, que tengo en mis manos, ha sido un, un esfuerzo, por, por ambas bandas, y también a través de la, la disquera, Mighty Horror Production, tenéis, incluye, varios temas de ustedes, en concreto, tenemos, seis temitas, Under the Mortgage, Devil of the Night, Noche de Luna Llena, de la tumba, que está de fondo, en mis palabras, el renacimiento negro, mortificación, claro, el bosque, esto que es una especie de compendio, de, de, de todas las materias que tenían ustedes, durante todos estos años. Hay dos temas viejos, que son del demo, mortificación y Noche de Luna Llena. Los restantes, si son, material nuevo, pero que también ya estaba creado, años atrás. Entonces, los incluimos ahí. Cuando yo, nosotros necesitaba oscuridad, me, me, me comentaba que este, hubiera sido un, un splice, un material, un proceso realmente, casi que exclusivo, muy elaborado, con, y, y también me dijo que, que había una complicidad entre las bandas, una, aparte de, 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 de ser amigo, del colegueo, de, de compartir historias, que, que era algo muy especial, porque, que ahí en, en Colombia, y en Medellín, no se solía mucho dar, el tema de, de hacer splice, y mucho menos con, con bandas de, de black metal, eh, ¿cuál es tu opinión a, a este comentario de, 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 de la banda hermana oscuridad? Es cierto, es cierto, aquí no se hacen, splice en, en bandas de black metal, todos, son, eh, unitarios, o no hacen nada, entonces, nosotros lo habíamos planeado, se hizo el contacto a través del río, hablamos con la disquera, y ahí lo tienen, para que lo traje él. Él me, río de muerte, al cual le mando un saludo, me, me comentaba que, que era, hubiera sido un trabajo, de, de tú a tú, con la disquera, muy, muy planeado, aparte que con la disquera trabajaron, le saludo al amigo, a Lancelot, al amigo, Opus Leviathan, de la banda Opus Leviathan, el amigo, eh, en fin, que, que era algo muy, muy cercano, muy trabajado, como, como en familia, y que, que era un, que, que, que me decían que lo que tenía en mis manos, eh, era un split muy, digamos, muy intimista, muy particular, y muy especial, ¿no? Sí, bien luchado, demoramos, acerca de un año, en, en hacer carátulas, mande material, devuelva, corrija aquí, mala grabación, porque grabar aquí en Medellín, es bastante difícil, entonces, eh, como el baterista trabaja, a mí me tocó mucho, estar en el estudio, todos los días, más o menos, desde las dos de la tarde, hasta las dos, tres de la mañana, grabando, haciendo mezclas, corriendo lo uno y lo otro, entonces, fue, fue bastante arduo, pero, valió la pena. Supongo que, que muy contentos con, con, con este, con este material, con el resultado, con la promoción que se le está haciendo, y con todo, ¿no? Sí, lo que nos interesaba era que, allá en España y en Europa, conocieran bandas de aquí, de Colombia, de Medellín, del círculo de nosotros, porque decidimos sacarlo con Mighty Horse. ¿Y tú crees que, que, que se deba seguir haciendo este tipo de trabajo, para que se den a conocer esa, la, la, las bandas de, de Colombia, con, con alguna disquera de acá, ¿tú crees que, 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 que se debe continuar con esa labor? Sí, se puede, pero, últimamente aquí estamos optando, para hacerlo, todos nosotros mismos, para, cubrir un, 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 un público masivo, y, y no va a traer las disqueras, porque hay disqueras que lo quieren, vamos a tumbar, si me hago entender, entonces, más bien, entre nosotros mismos, hacer las cosas, y manejar todo desde aquí. Uh, y, bueno, ya que hablamos de disqueras, supongo que, trabajar con Multi-Hop Production, y lo que, la labor que está realizando, que, que, como les va con ellos, con, con Lancelos, con Tracus, como va este, con ellos a, ustedes. Bien, bien, son tipos bastante cumplidos, responsables, estamos contentos con ellos. Uh, eso, eso es importante, trabajar con, con una banda, con una disquera, que, 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 que entienden la, la escena, que son gente de la escena, que son gente, de, 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 de Landers, de la calle, ¿no? Eso es muy importante, creo yo. Sí, sí, es bastante importante, de hecho, eh, como ya estuvieron aquí, en Colombia, pudimos ultimar mejor, los detalles, ya después, todo fue por correo. Uh, uh, eh, de todo este material, si te parece, Dark Moon, vamos a, a irlo un poco, um, destripando un poco, hablando de los temas, y, si te parece bien. Sí. Bueno, eh, como decía, tiene, seis temas, todos ellos, de, de una bellísima factura, realmente, extraordinario, eh, claro, el bosque, lo decíamos antes, mortification, mortificación, el, el, el renacimiento negro, de la tumba, eh, noche de luna llena, y ese, en inglés, eh, under the mortuary veil of the night, todos en español, menos ese, y precisamente ese, quizás, uno de los que supera un poco el minuto, o la pauta normal, eh, ¿por qué ese tema en inglés, y el resto en, en castellano, en español? Ja, eh, no, no tiene nada de, de particular, simplemente, cuando yo estaba solo, que no tenía más integrantes, escribí, letras en inglés, y esta quedó, las demás, en español, vamos a intentar, por cada trabajo que saquemos, una letra en inglés, por lo menos, para que la gente en el extranjero, sepa lo que uno está hablando aquí en Colombia, esa es la razón. Y, y el futuro puede seguir siendo, escribiendo en inglés, o no? No, todos en español, si sacamos nueve canciones, ocho canciones en español, y una en inglés, eso es, lo básico. Uh-huh, esa es la, la línea a seguir, no? Si, porque, hacer música en español es, y black metal es difícil, es difícil, no a todo el mundo le sale, entonces, por eso decimos hacerlo en español. Uh-huh, es complicado, por lo que me estás comentando, hacer, eh, black metal, en español, y eso, debido a que, al idioma? Al idioma y a la pronunciación, eh, hay que modular bien, para que, o sea, no se trata de gritar, y que usted no le entienda lo que está diciendo, se trata de no gritar, pero que el, el que lo escuche, sepan que va metido, porque no tiene gracia si no entiende nada, entonces, en español y bien fluido, y por eso es difícil. bueno, estamos con, con los temas de, estamos con el CD, con, con su líder y fundador, Dark Moon, para mí es un, un verdadero placer, tenerte en el día de hoy, a contar un poquito más, sobre, sobre tu banda, sobre esta banda, que, de, de black metal, en algunos lados, visto raw black metal, no sé si, si, si eso te, te gusta que, que, que etiqueten así a tu banda, o también lo he visto por ahí, black, true black metal, pero bueno, estamos con, el CD, con Dark Moon, y hablando de los temas, me llamaba la atención ese tema, en inglés y electro en español, y bueno, uno de los temas que yo más suelo poner, en el, en el programa, es de la tumba, y claro, del bosque, para mí son, unos, unos temas realmente, brutales, auténticos, ¿no? y arrancamos la entrevista, con noche de luna llena, sin ser eso, o alguno de esos, ya, ya tú ahora me comentas, eh, se puede elegir un tema, que, que represente, el sonido del CD, eh, actualmente, eh, ¿cuál sería? Eh, complica la pregunta, eh, no, no sé, puede ser, ultra metal black metal, puede ser, eh, de la tumba, uno de esos dos, de la tumba, sería un tema, que, que estaría de mar, a, a, hacer el sonido actual, de, de, de Ercefet, ¿no? Sí, por la composición, eh, de la tumba, lo vuelvo a poner, me gusta sobre todo el comienzo, como tú decías, con, con, con esa guitarra, acústicas, pero, pero afiladas, endemoniadas, que, que parece que te están pasando una, una guadaña por el cuello, ¿no? Eh, y de ahí a la tumba, esa era la idea con la tumba, además que habla, es de vampiros, es de un vampiro, no lo sabía, bueno, eso también lo, lo vamos a ir, eh, un poco, hablando también, dentro de un ratito, pues ya que estamos con los temas, eh, esto también, eh, decirle a los oyentes, que tengo por aquí el, el libreto, se grabó entre, el, el 2011, el 2012, entre agosto del 2011, como tú bien decías antes, y, y marzo del 2012, antes lo comentaba, cambios de formación, eh, las cosas ahí son bastante complicadas, pero bueno, al final se, se dio, y aquí está este, este pedazo de, de, de material, ¿no? Eh, del cual estamos hablando ahora mismo, comentábamos de la tumba, un tema vampírico, eh, un tema que, que, que representa actualmente, el sonido, del black metal, o del ultra black metal, de, de, del CBS, ¿no? La verdad que, una banda que, que, que me ha impactado, igual que la otra, que oscuridad, y, y que, que, que muchas bandas, dentro de la escena colombiana, yo creo que es ahora mismo, una de las mejores escenas, dentro de, de lo que es el black metal mundial, para mí, algunos, por esto me van a decir, que, que si estoy giflado, pero bueno, eh, opiniones para todos y todas, muy respetables, eh, ya que estamos hablando de temas, de, de las letras, eh, ¿te parece bien si te voy nombrando los temas, y me comentas un poco, de que van esos temas, y un poco como, como se grabó, como surgió el tema, ¿te parece? Perfecto. Bueno, pues vamos con, con el primero, el que, que es en inglés, Under the Mortuary Bill of the Night, eh, ese tema, eh, me comentabas que, que surgió, cuando tú estabas en solitario, ¿de qué va? ¿de qué trata? ¿Cómo, cómo te surge, eh, ese, ese tema, ese, ese riff, ¿cómo lo compones? ¿Cómo lo ensambla? Bueno, básicamente, la letra ya estaba, hace tiempo escrita, también habla de vampiros, me gusta mucho la temática vampírica, eh, la música, pues hombre, yo me cierro en mi cuarto, y empiezo a tocar guitarra, en la cabeza tengo un ritmo, y, lo trabajo, lo trabajo en la cabeza, una, yo coge la guitarra, ya, sé más o menos por dónde voy, voy a hacer, eh, el cambio, le meto algún riff, le meto, eh, alguna acústica, miro si le puede meter solo de guitarra, y lo termino, después de eso, yo miro con el baterista, a ver que le puede cambiar, que si él tiene más ideas, que él le puede incorporar, y así lo trabajamos, eh, todos los temas, los, supongo que son, idea tuya, ¿no? Los compones tú, por lo menos la letra, ¿no? La letra y la música, todo lo hacen tú, sí, lo hago yo todo, y ahora con la nueva gente, que está en la banda, eh, colaboran, aportan ideas, eh, normalmente lo trabajamos entre el baterista y yo, los otros dos músicos, son miembros invitados, pero para los conciertos, no participan en las composiciones, aunque si ellos van a hacer algún aporte, y yo lo considero que, que está bien estructurado, lo puedo dejar. Uh-huh, ok, bueno, continuamos con, con el siguiente tema, con, con ese, noche de luna llena, otro temazo, con, con un comienzo, con unos riffs, realmente asesinos, ¿no? demoledores. Eh, sí, sí, ese tema, es viejo, ese tema lo hice yo, cuando tenía, más o menos, 16, 17 años, está, todavía está, está estudiando en secundaria, ese tema, lo trabajé yo, con un guitarrista, que tuvo hace mucho tiempo, y, decidimos volverlo a grabar, noche de luna llena, llena, lo volvimos a grabar, eh, habla más que todas las pesadillas, pesadillas satánicas, eh, los armónicos, que tiene, al último la canción, y a sus igualidades de bail, el guitarrista anterior, aunque yo le cambié, un poquito, pero le dejé la idea de él, y ahí lo trabajamos juntos. Eh, me comentas que, que tiene músicos de, de directos, para, músicos de, digamos, invitados, para, para esos directos, he visto por ahí, que, que uno de ellos, es mi buen amigo, Majestic Fire, eh, el fundador de, de Inferna, y de Metal King, entre otros. Sí, realmente le mando un abrazo, la verdad que, que, que tengo que contactarlo otra vez, muy prontito, vamos a estar rescatando esa banda, y, hacer una entrevista, al amigo Majestic, un hermano, que, que, que incluyó al programa, en, en su última puesta de Inferna, en los créditos, le mando un saludo, eh, yo creo que es un, buen, un refuerzo para la banda, contar con, con una severidad, como Majestic Fire, ¿no? Hola, 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 que, que te estaba comentando, que, que es un gran aporte, el tener a, a Majestic Fire, para, para los directos, yo creo que es que, que es un, un buen, un buen reclamo, para, para tenerlo en la banda, ¿no? Es excelente músico, muy responsable, aportador, excelente trabajar con él, y bastante inteligente que es, por cierto. Uh-huh, eh, continuamos con, con, con los temas, estábamos a, hablando de, de noche de luna llena, eh, ahora viene, uno de los temas, que yo más suelo poner en el programa, que es de la tumba, y que antes comentábamos, que, que daba un poco, a ese sonido actual de la banda, a ese, eh, metral, o ultrametra, black metal, que, que, que me comentaba, eh, coméntame un poquito de la letra, antes de comentar que era un tema vampírico, ¿no? Sí, eh, ese tema lo compuse yo, aquí en mi casa, en un momento de ir y de rabia, eh, habla de un vampiro, eh, el odio extremo hacia la humanidad, y, el deseo, actor de asesinar a todo, a todo el que se le atraviese, de eso trata, de sangrarlos a lo último, hasta la última gota de sangrar a, a las personas. ¿El renacimiento negro? ¿Eso que, 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 ¿de qué trata ese tema? El renacimiento negro, la letra la hizo Darfurreder, esa letra es muy vieja también, eh, eh, es dedicado a la condesa Bartori. Nunca le pregunté a él, qué quería decir la letra, simplemente la, él la escribió, yo la leí, y, y como era cortica, la, la dejamos ahí, un tema casi que instrumental. Uh-huh. Y, y ahora mismo está sonando, de fondo a mis palabras, mortificación, que, que, que en los primeros riffs, eh, lo, lo voy a poner, otra vez voy a subir por aquí, eh, lo, lo, lo voy a poner, suena un poquito pesado, que casi, con, con, con algunas pinceladas de desmetal, voy, voy a ponerlo. Tiene un ritmo pesado, pero bueno, luego sigue ya con, con la temática de ustedes, ¿no? Con esas acústicas, acústicas, con esas atmósferas, con, con la voz, la voz, eh, súper agresiva, súper cañera, y con, con, con esa batería impoluta, ¿no? Eh, coméntame sobre este tema, cómo, cómo, cómo surge, cómo, cómo lo compone, y de qué va la letra. Ese tema es más o menos del año 93, lo hice en la casa de un amigo mío, con otro guitarrista que estuve, ahí básicamente lo, lo, lo creamos, la letra está, eh, en esa época yo estaba tan joven, todo lo que me atormentaba, todo lo que me molestaba, ahí lo plasmé, puro dolor y sufrimiento, eso fue todo. esos temas que te atormentaban cuando joves, eh, ahora, con, como está el mundo, con, 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 con la crisis, con, con los políticos corruptos, con todo lo que hay, todavía tiene vigor, este, mortificación, sí o no, no, no. Eh, respectivamente, que no te entendían las preguntas. Me estabas comentando que, que mortificación es un tema, que, que, que tú lo grabaste, o lo compusiste en tu adolescencia, de, de todo lo que te molestaba, todo lo que te rodeaba, todo lo que, en definitiva, no estabas conforme, eh, te preguntaba que si hoy en día, con, con toda la crisis mundial que hay, con, con todos los políticos que hay corruptos, con todo lo que está sucediendo en el mundo, eh, esta mortificación no, hoy en día tiene, tiene validez, sigue, sigue vigente. Bueno, eh, de que me moleste, pues, la política, la situación en el mundo, no, a mí realmente no me importa nada de eso. No soy dado a ver noticias de política, no, no, guerras, todo eso no, no me, no me interesa para nada. Cuando yo decía lo que me molestaba, eh, era, me refería a la presión cristiana que ejercía, las personas cuando yo estaba en secundaria, el deseo de venganza, y de, arrancar a esa gente del lado mío, que no me estuvieran, eh, opacando, que no me estuvieran molestando, eso era todo. Eh, entonces, esa mortificación es como, como, como un grito a, a déjenme en paz, y un poco dejen a la gente libre, que elijan su camino, sea cual sea su religión, o su historia, ¿no? Sí, no cristianismo, nada, libertad total. Y por último, claro, del bosque, otro, otro, otro cañonazo, ¿no? Otra, otra blasfemia pura y dura, ¿no? Claro, de bosque, le tengo apreciado esa canción. Eh, básicamente, habla de rituales, eh, voy a contar un poquito, brevemente la historia. Un hermano mío que se murió, con eso leíamos mucho ir a las montañas de aquí, de Medellín, acampar, hacíamos rituales, y de ahí surgió la canción, la letra, todo lo que yo hacía con él, ahí lo planeé la letra. Es de, es simplemente describir una situación, que nosotros ya habíamos vivido. Eso es todo. Bueno, hemos repasado los temas, hemos hablado de ellos, antes comentábamos con De La Tumba, como ese tema que refleja el sonido del CBT, si hiciéramos un compendio de todos ellos, para definir este material, ¿qué tema sería y cómo se definiría? ¿Qué tema sería? ¿Qué canción? Sí. Eh, no, coger un pedacito de cada una y juntarla, eso sería, eso sería como lo único. Todos los temas que veo por aquí, casi todos, de cinco, cuatro, seis minutos, no son temas muy, muy cortos, pero tampoco muy extensivos, es un material que más o menos pasa, pasa rápido, que te entra directo al oído, que te lo rompe, que te mata, masacra tu cuello, ¿no? que están hechos para, para, para darlo todo, en el futuro seguirá esa métrica más o menos, o habrá temas un poco más compactos? Eh, no, agresividad siempre va a haber, como dice usted, para romper el cuello, últimamente, uno de los temas nuevos, va a ser como dedicado al, al rock and roll viejo, con heavy metal, y muy a lo que hizo Vattori en sus principios, ese será el tema, como que más o menos esté, eh, lento, lento, pero que cuando usted lo escuche, le den ganas de romper la casa contra el muro, de resto, los temas rápidos, siguen, con velocidad, estamos en, de noizagua radio show, a esta, a este momento del programa, te recuerdo que estamos en total directo, que, que el programa, como todo el mundo sabe, está saliendo a lo largo y ancho de, de la semana, por varias estaciones de radio, que sobre la marcha, te, te voy a estar diciendo, eh, entre ellas, pues, emisoras, tanto de aquí, de España, como, como de otras partes, de, de Sudamérica, eh, por ejemplo, Furia Metal, Brasil Radio, Extreme Metal Radio, Metalator Radio, Metal Argento, la de Monte Radio, la Mega Radio, 9.5 FM, Radio Bay, 5104.5 FM, Euphoria Metal Radio, Dunas FM, 94.4, Avanzada Metálica Radio, Hey Metal Mancio Radio, Radio Norbe, Hey Metal Radio, Metal Crítico Radio, DM Metal Music Radio, Portal Metal Radio, Oxígeno Radio, Siglos de Guerra Radio, y Radio Rock and Blues, 88.7 FM, o lo que es lo mismo, Argentina, Colombia, México, El Salvador, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Islas Canarias, España, Nicaragua, y Venezuela, si no lo he dicho, en definitiva, casi toda Sudamérica, con, con Elzebet, con el señor, fundador, Dark Moon, la verdad que, que estamos manteniendo un rato, eh, agradable, con, difundiendo, dando a conocer, un poquito más, eh, precisamente, esta formación, eh, de auténtico, digamos, Black Metal Medallos, ciento por ciento, desde Colombia, desde Medellín, eh, yo pongo, Dark Moon, que sigues por ahí, ¿no? Sí, aquí estoy. Venga, eh, si te parece, déjame un poquito aparcado, lo que es la, la música, que el, pero seguimos hablando de Elzebet, que, que vamos a retomar, dentro de un ratito, el tema de la música, eh, pero bueno, vamos a hablar de, de otras cosas, eh, antes me comentabas, que, que, que aparte de, de, de este split, de esa demo, pues, en, y con los cambios que han habido, últimamente en la, en la banda, pues, eh, la banda ha sufrido un, un subidón impresionante, y, y de hecho, estáis haciendo con, conciertos continuamente, ¿no? Eh, el año ya termina, de, dentro de unas semanas, eh, que, 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 para, para, para el 2014, para el 2014, que esperáis del 2014, y, y, cómo se viene el planning a nivel de conciertos para, para las últimas semanas de este año 2013, y, y los primeros meses del 2014, cómo, cómo se vienen esos, esos conciertos, esa gira que estás haciendo, ese, moviendo este, este material. Bueno, básicamente, eh, la semana pasada, venimos de un concierto en Pereira, anoche hicimos, otro, no un concierto, pero sí, fue una reunión, tocamos cuatro bandas de black metal, de aquí, de circulo nosotros, el 7 de diciembre, vamos a tocar en Popayán, eh, para el otro año, estamos viendo a ver si nos metemos al estudio a grabar, ya sea el CD, o como ya anteriormente, el split, y, a mediados de, entre febrero y marzo, vamos para otra ciudad de aquí de Colombia, se llama Manizales, a un concierto, y no, seguir ensayando, y, y pulir los temas que tenemos, eso es como el futuro del CD hasta ahorita. Bueno, pues, la verdad que, que se viene bien, hay cositas a la, a la vista, por lo que me estás comentando, y, y, y bueno, parece que es la cosa que, que va marchando bien para, para la banda, ¿no? ¿Cómo se ha recibido a nivel de, de los blackers, de, de, de los headbangers, en definitiva, del metalero y metalera, de a pie, ¿cómo, cómo ha sido la aceptación de este, de este split con estas dos bandas brutales, oscuridad, y en el día de hoy, el CD que es la, la, la que nos interesa en el día de hoy, la que, la que estamos dando, eh, abriendo esa ventana, a esta banda hormiga, ¿cómo se ha recibido por parte de, 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 de los metaleros, la, este, este material? Bueno, supongo que bien porque, desde que salió el split, nos han llevado varias propuestas de conciertos, lastimosamente, no podemos ir a todos los eventos porque, eh, el trabajo de los demás integrantes impide, entonces, toca viajar en avión, y mucha gente dice que nos vamos en carro, entonces, son varios días de viaje, no se puede, eh, el split, ha sido muy bien aceptado, no me lo esperaba, eh, y estamos contentos con el resultado, vamos a seguir mejorando. Uh-huh, eh, a nivel de, de los medios de, de comunicación, de, de los medios Ander, eh, ¿cómo, cómo, cómo se ha recibido, cómo se está moviendo este material, sobre todo a nivel de radio, eh, aparte del de Noisaguar, que es lo que a mí más me, me interesa, ¿cómo, cómo se, se está pasando, se está pinchando, se está pasando en otros programas de radio, acá en España, no sé si alguna otra estación de radio lo está haciendo, yo sé que, eh, lo estoy haciendo, eh, le pido, te pido disculpas en nombre de, de El Cebet, no he tenido tiempo de poner todos los playlists, ni, ni eso, pero que, que puedes entrar en mi web, y, y ahí verás que, que los, que estamos pasando, en las últimas semanas, bastante a El Cebet, coméntame, cómo, cómo ha sido eso en otras estaciones de radio, si se ha pinchado, y también a nivel de, de, de fanzines, de, de portal webs, cómo, cómo, cómo ha ido ese, ese, ese tema de, de lo que llamamos la, la promoción de, de una banda. Bueno, en realidad, yo no sé, si el material lo han rotado en, en, en estaciones de radio, conozco dos, una, una de manizales que es, estaciones en el abismo, y otra aquí de Medellín, que se llama Melodias en Acero, eh, otra de Castillo del Metal, y aquí de Medellín también, en esas, en esas tres estaciones de radio, sé que la han pasado, no conozco otras estaciones de radio, si la han colocado o no, eh, 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 no sé si en páginas web, lo habrán reseñado, no tengo idea de eso, así que, ah, y lo está colocándose en su estación, aquí en, de no hay radio show, por cierto, gracias. Sí, por aquí lo, llevamos ya, varias semanas, pasando este, este, fantástico split, estuvimos pasando primero a la oscuridad, y ese, ambos mezclados, y en las últimas semanas, eh, los últimos playlists, eh, ahora mismo, tendría que darme unos, unos segundos para localizarlos, pero, pero que bueno, que, que van a estar subidos ahí, eh, en lo largo de estos días, van a estar todos en, en la web, subidos, eh, pero que sea colocado, eh, en las últimas semanas. Ok. Bueno, estamos con, con, con Dark Moon, estamos con, con la banda de ese verde, de, obviamente, el, este, como tú decías, este material, le ha servido a la banda, para, para, para hacer todos esos conciertos, y todo lo que se viene, eh, esa chispa, ha surgido, y, y seguirá, me comentabas ese, ese material, ese, posiblemente, graben un split, o un CD, eh, ya se verá, eh, lo que sí es cierto, que, que esto ha sido, un, un resurgir, para, para mantenerse, y para quedar, y de futuro, ¿no? Eh, ahora mismo, ¿cómo, cómo ves tú la, la escena, Ander, ahí en, en Colombia? Eh, excelente, excelente, muy buenas bandas, voy a hablar por mi ciudad, Medellín, alrededor de, de once bandas, de black metal, totalmente serias, todas están trabajando, ya una sacaron material reciente, en 7P, eh, otras ya tienen grabaciones listas, para ser pensadas, eh, muy juiciosos, ensayando constantemente, yo lo veo a nivel, excelente, hermano, no tengo que quejarme de mi ciudad. De el resto, no, no, prefieres no opinar, ¿no? Eh, no, realmente no, porque, recientemente estuve, dije anteriormente, que venía de un concierto atrás, entonces, así como hay bandas en otras ciudades, que supuestamente, fueron, eh, bandas respetables y serias, ya uno se entera, que son gente que, es totalmente, desechable, casposos, entonces, yo prefiero no opinar, por las demás bandas de, de aquí del país. Y de ahí de, de Medellín, que aparte de Sever, ¿qué, qué otras bandas me, me podrías, me pondrías a recomendar? Eh, Nevirus, con la que tocamos anoche, eh, Selmo también tocó, con otra noche, Black Ceremony, Urián, eh, Satanacha, Pagan Abomination, Presagio, Presagio, está Infernal, eh, eh, oscuridad, esas son básicamente, las bandas que yo te podría recomendar, la de, la de mi círculo. La verdad que, que un elenco de auténticas, bandas importantes, ¿no? Sí, todas son de trayectoria ya, eh, de varios años atrás, serios en lo que hacen, y, hermanos todos, hermanos, círculo cerrado. Uh-huh, en definitiva, el, el, el Black Metal Medallo, está más vivo que nunca, ¿no? Sí, no lo hemos dejado caer, poquitas producciones, todo muy underground, pero, cuando sacamos algo, es porque sabemos que realmente es bueno. Uh-huh. Eh, tengo ya, localicé por aquí los, los, los playlists, que van, la verdad que, que no he tenido mucho tiempo, la verdad que le, que siempre le digo a las bandas que, que me perdonen, porque uno no, con el laboro y demás no, con el trabajo, el laboro en Sudamérica, aquí el curro, no, no me da, no me da mucho abasto, eh, pero, pero sí te lo digo, The Night Sour, del día 6 de noviembre, El Cebet de la tumba, eh, vamos con otro, el 13, también sale, El Cebet de la tumba, y el último, el 11 del 20, El Cebet, claro del bosque, como ves, venimos pasando, y seguiremos apoyando a una banda, que realmente me perece, me merece, eh, mi juicio, todos mis respetos, y toda la atención, y aparte que estamos aquí, desde el año 92, apoyando al Metal Under, y a estas dos bandas, este splice, este terrible material, que me hizo, eh, llegar en mano, el amigo Dracos, el amigo Lancelot, de Mighty Horse Production, la verdad que, que un excelente material, eh, eh, hablando nuevamente, de la banda del sonido, eh, antes comentabas que muy a gusto, muy, muy contento con el resultado final, eh, ¿se te quedó algo por ahí, a la banda, o a ti, que quisieras modificar, o que hubieras modificado, ahora a toro, a toro pasado, o no, o simplemente, está perfecto? Bueno, a mí me pasa lo siguiente, que, yo realmente, nunca quedo satisfecho, siempre, a lo último, le voy a encontrar, un pero, después ya, eh, hombre, lo pude haber hecho mejor, pude haber movido esto, este sonido, lo pude haber mejor, ecualizado, pero con lo que tenemos, hasta, hasta ahorita grabado, quedó bien, vamos a ver para la próxima, si sacamos un sonido más crudo, que es la meta. Si no hubiera dudas, la demo que ustedes, ya esto a título personal, yo que me gusta un poco, indagar, coleccionar material, la demo del 97, por siempre, Necrolast, hay posibilidad de conseguirla, esa demo, o no? En cassette, no, sacamos 200 copias, y se agotó, de hecho, yo ni tengo la mía, no tengo, ni mi propio cassette, solo se consigue, si alguien lo vende, yo lo compro, eh, no, se consigue en CD, se consigue en compact disc, con un bonus track, y el afiche. Ah amigo, vale, vale, pero que, que hay posibilidad de conseguirlo, no? Si, como le digo, en CD, porque en cassette, ya no, ya esas copias se agotaron, la cinta master la rompimos, eh, ya en cassette no. Mm-hmm, y, el compilado que hablaba yo, de, que ya por título, que se lanzaron 500 copias, de Black Metal Medall, o con cantidad de bandas, eso también, dificilísimo de conseguir, no? Eh, por lo menos, yo ya vendí todas las mías, no sé si a alguna de las bandas hermanas, les quedara copia, yo pregunto, y te estoy pasando el dato. Mm-hmm, eh, Ercebet, que, que en el año 91 surge, comenzó con, con otro nombre, Countess Battery, eh, por qué comenzaron con ese nombre, y por qué, este nombre de Ercebet? Bueno, aclaro, no empezamos, Countess Battery, empezamos simplemente, Ercebet, eh, a pesar de que ya existía Battery, como una banda ya establecida, yo no tenía conocimiento, de dónde venía el nombre, hasta que una vez leí, un libro, de una poeta, si no me equivoco, es argentina, Alejandra Pizarnik, y decía, Ercebet Battery, la Condesa Sangrienta, como yo soy aficionado, a los temas medievales, el nombre me pareció, perfecto para la banda, aparte de que leí, de que, de dónde venía el nombre, ya me gustó, y me interesó más la idea, entonces, por eso bauticé la banda así, Ercebet, Sin H. aclarado, ese apunte que tenía por aquí, llevamos ya cuarenta y tantos minutos, contigo, Darmo, la verdad que, que muy a gusto, muy, muy, muy de puta madre, como decimos por aquí, con, con, con tu banda, con este material, y bueno, vamos a, como te decía, ya para, para ir entrando en la recta final, a volver a, a, a los temas, antes comentabas, el tema de, de, de la inspiración, de las letras, incluso hasta los años, en que sacaste, muchos de los materiales, en tu adolescencia, y demás, yo, ahora voy a poner, a subir un, otro riff, a dar otro, otro, otra ráfaga, ¿no? Sí. Y ahora mismo, estaba luna, noche de luna llena, y, y con unos riff impresionantes, con un sonido, eh, realmente, endiablado, con, con, con una calidad, una técnica, eh, y ahora a nivel general, me, me gustaría, como, como, como es la semana para ustedes, y como, como ensaya, y como en componiendo, antes tú me comentabas, que, que tú hacías las letras, también los riff, pero comenta un poquito más, como, como, como es la semana para el CV, y como, como ensayan, y como van preparando esos temas, de cara a un futuro, de cara a un concierto, de cara a un toque, como, 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 como es eso? Bueno, eh, pues básicamente yo, hago la música aquí en mi casa, o si estoy en la calle, haciendo alguna vuelta, eh, en la, en la cabeza, me invento ritmos, y ya después vengo aquí, los cojo en la guitarra, los escribo, eh, se los consultó el baterista, los ensayamos, no, básicamente eso, él y yo los ensayamos, ya después, cuando los tenemos claros, cuemos a los otros dos músicos, y se los enseñamos, y listo, eso es todo. Un proceso bastante sencillo, del cual sale una música, realmente, de, devastadora, e, infernal, del, del auténtico averno, ¿no? Bueno, realmente cuando yo estoy haciendo las, las, las canciones, eh, me demoro, me demoro, me demoro, porque, no me gusta sacar, algo mediocre, y si no me gusta, lo desecho, entonces, eh, esas son las razones, por las cuales nosotros, no mantenemos gran doctora material, porque es algo cuando me nace, y cuando me sale, si no, no lo puedo hacer. Actualmente, ¿cuántos temas están, están elaborando semanalmente? Cuando digo elaborando, me refiero que, que ya tienen, llevan parte de uno, los ensamplan, el tema está listo, o sea, ensayándolos, ¿cuántos temas preparáis, o, o refrescáis, o, o ensayáis durante la semana, más o menos? Eh, ahorita mismo estamos ensayando, seis temas del espectáculo, split, ensayamos, el de la recopilación, estamos ensayando, uno, del, del demo, estamos ensayando, otros tres nuevos, y dos cover, una de Samael, y otra de Rotten Christ, para el concierto que tenemos, el 17 de diciembre, eh, aparte de eso, eh, cinco canciones nuevas, ya las tenemos también, ensambladas, bueno, pues no está nada mal, ¿no? cinco temas nuevos, eh, y algunos más que, que estáis preparando, ¿no? supongo, sí, tenemos, ya pues, tres listos, ya los tenemos, Nosferatu, Vida Negra, y, y, y lo, y lo, eh, no recuerdo el nombre del otro, porque la letra está reciente, pero sí, básicamente, ya, ya tenemos, pues musicalmente, ya lo tenemos todo listo. con eso, ya tenéis para, para un split de sobra, ¿no? Sí, vamos a ver si, el split, vamos a ver si lo sacamos en, 14 pulgadas, entonces, más o menos cinco canciones, por banda. Ok, y bueno, eh, las canciones ya están listas, pero, pero lo que, si nos dicen, hay que grabar porque esto va a salir primero, entonces, si dicen que primero el split, sacamos el split, o si no, pues, el CD, el fungé. Ese material, eh, que saldrá nuevamente con Mighty Hort Production, o con otra disquera de ahí de, de Medellín? No, con Mighty Hort Production ya, eh, solamente este split, eh, ahorita estamos mirando a ver si, si el split sacamos bajo Necroluz Records. Pues Darkmoon, la verdad que ha sido un verdadero placer, tenerte en el día de hoy, de que comentes un poquito más sobre, sobre tu banda, Arcevez, que se viene desde el año 91, que, que, que habéis sacado este año 2013, un split con Partico Oscuridad, le felicito por la producción, eh, ya lo dije la otra vez, tanto a Oscuridad, como a Mighty Hort Production, ahora me toca, a, a decírselo a ustedes, Arcevez, la verdad que felicitaciones para ustedes, eh, muy respetable, muy aceptable, eh, muy elaborado este material, eh, y mis máximos respetos para, para ustedes, me quito el sombrero ante ustedes, y, y, y poquito más, yo lo dejo por aquí, te dejo el, el micrófono abierto, eh, para que añadas lo que quieras, algo que no hayamos comentado, algo que, que quieras decir, que no te haya preguntado, y sobre todo, eh, la gente como puede contactar con, con, con ustedes, con, con la banda, a, conseguir, eh, alguna copia si queda por ahí, de, de, de la demo, que alguien la tenga, pues, como tú decías, que tú se la compras, eh, en definitiva, de, de, de estar un poco más, y saber un poquito más de, de, el CV y, y de estar en contacto, puedes añadir el correo electrónico, MySpace, lo, lo que tengáis, ¿no? eh, yo lo dejo por aquí, muchísimas gracias, por acá, tienes a, a un hermano, a un amigo, y, y, y tu programa de radio, y tu casa, para, para lo que guste, y, y nada más. Eh, bueno, primero que todo, agradezco, a Diana de Radio Show, por la oportunidad, eh, quiero enviarle un saludo, a Mighty World Production, Lancel y Dracus, gracias por el, el apoyo, Oscuridad también, eh, un gran saludo, a toda la gente de España, a toda Europa, eh, confíen en nosotros los latinos, hacemos un buen, muy buen Black Metal, no los vamos a defraudar, eh, si desean conseguir material de nosotros, pueden contactar, al siguiente correo electrónico, ercedethor, arroba gmail punto com, o, necrobloodlust, con doble T a lo último, arroba yahoo punto com, o pueden mirar nuestra página, en myspace, y, ultramedial Black Metal eternamente, muchas gracias, pues ahí están esos contactos, para, para toda la gente, lo que tengo de, de fondo, lo, lo voy a silenciar, que lo tengo de fondo, y, y lo dicho, muchísimas gracias, Darkmoon, la verdad que, que un gusto, tienes por aquí a, a un hermano, a, a tu casa, lo, lo que guste, siempre, estaremos apoyando, a, a bandas que, que realmente merecen la pena, y, y al, y al Black Metal mundial, en especial al Black Metal sudamericano, y, y muy efusivamente al Black Metal colombiano, lo dejo por aquí, lo dejamos por aquí, el programa tiene que continuar, y lo vamos a hacer con un tema, ¿cuál de ellos pasamos? ¿de la tumba? de la tumba, no lo he puesto mucho, ¿o qué eres ese realmente? porque el que más le gusta a usted, hasta en Debeo, perdón, perdón, digo que coloque ese, porque me imagino que el que más le gusta a usted, hasta en Debeo, yo el que más suelo poner, es de la tumba, pero, pero no sé, ¿ponemos ese mismo o qué? Under the Mortuary Vale of the Night, pues, seleccionado está, y ahí suenan, Elzebeth, Under the Mortuary Vale of the Night, Elzebeth. Elzebeth. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.